Abogado, agradecerle el tiempo. Entiendo que hemos tenido que cambiar un poquito la dinámica por ciertas cosas que han sucedido ya de su lado. Y vamos a empezar entonces la entrevista. Primero, preguntarle, abogado Toledo, ¿cuántos atentados ha recibido su defendida Mayra Salazar? Y realmente si creen por dónde viene este tipo de atentados o interés de que silenciarla por completo. Ok, Mayra ha sufrido siete atentados, siete, desde que fue privada de su libertad. Ahora, lo importante y que quede claro esto, es que esto que nosotros llamamos atentados no salen de la seguridad privada mía. Sino de los servicios de inteligencia que están cuidando a Mayra. ¿Por qué Mayra tiene seguridad y por qué servicio de inteligencia reporta esto? Porque Mayra entró en algo que se llama una cooperación eficaz. Y cuando alguien decide cooperar, es el Estado que hace una evaluación de esta información. Ven que es precisa la información, que es relevante, que es importante. Y entonces deciden cuidar a quien ha proporcionado esta información. Entonces, por eso es que a Mayra la cuida el Estado, pero a pesar de que se la está cuidando, se han reportado siete atentados que, por la bendición de Dios, han sido neutralizados. Entonces, a tu pregunta, son siete que se han dado en estos meses que ella está privada de su libertad. Bien eficaz. Bueno, pues, primero, ¿qué significa esto? Y tengo una pregunta que quiero hacerle. El hecho de que Mayra Salazar, y esto se lo pregunto a usted, más allá de abogado, defensor de Mayra Salazar, un conocedor de ley y un ecuatoriano también. El hecho de que Mayra Salazar haya decidido, no sé si por voluntad propia, porque realmente la aprendieron y luego de su aprensión es que decide hablar y contar su verdad. Pero el hecho de que ella haya hecho esto y haya decidido cooperar y dar toda la información, no le exime de la responsabilidad de todas las ilegalidades y actos de corrupción que ella hizo. O sea, ¿no la convierte en una buena persona ahora? ¿O sí? No, Luis. Qué buena pregunta, pero te voy a perder unos minutos para poder desarrollar bien qué es lo que sucede aquí. Mayra es privada de su libertad a mediados de diciembre. Para esa época, recuerdo claramente que yo estaba ausentándome del país, pero ya llegaba la información. Entonces, amigos, colegas me decían, ¿sabes lo que está pasando? Yo le digo, sí, sí, porque pedí que no me informen nada, porque quería desconectarme completamente de las cosas de la oficina y también de las cosas del país. Entonces, por la connotación del caso, a mí me comienzan a alimentar o informar de lo que estaba sucediendo, porque yo vivo en el mundo legal desde hace más de 20 años y los personajes llamaban mucho la atención. Entonces, yo comienzo a escuchar el relato de lo que está pasando y le di seguimiento, regreso al Ecuador. Y para esto ya la familia de Mayra me había contactado porque Mayra le había pedido a ellas, su familia, casi todas mujeres, que se contacten conmigo porque quería que yo asuma la defensa. Es un caso grande, de mucha connotación, y yo lo que supe manifestarle a la familia es que me encontraba fuera del país, que llegaba y al retorno nos sentábamos, conversábamos para ver qué podíamos hacer. Entonces, así comienza esto. Es un pedido de su familia. Yo me traslado luego a Quito. Y la primera reacción que tiene Mayra, luego de saludarla, porque yo conozco a Mayra, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, la reacción de ella fue, Leo, me equivoqué, me equivoqué. Y esto es algo que Mayra lo ha dicho en su primera comparecencia, en lo que ustedes conocen, y nosotros los abogados también, como un testimonio anticipado. El testimonio anticipado es, en metástasis, el testimonio anticipado es el relato, comentar, decir, explicarle al juez y a la fiscalía y a los abogados de los sujetos procesales qué es lo que Mayra había entregado a la fiscalía tiempo atrás, producto de una cooperación o dentro de una cooperación. Entonces, el primer paso es mostrar la información en un acto privado, donde está solamente fiscalía, nosotros contando la historia y entregando la información que prueba lo que nosotros hemos considerado que es importante y relevante para la fiscalía. Entonces, primer paso, entregar la información. Fiscalía valida esta información y es por eso que se da el siguiente caso que ustedes ya conocen. Pero, regresando un poquito a qué es lo que pasa con Mayra, Mayra en este primer contacto me dice, mira Leo, yo sentí, yo sentí, el día que entré o que crucé la puerta de este centro de privación de libertad donde me encuentro, esa Mayra, esto lo ha dicho en su testimonio, en metástasis, y lo acaba de decir nuevamente en su testimonio, en la purga, porque ella ha sido llamada dos veces, ella dice, el día que yo entré, crucé la puerta de ese lugar del centro de privación de libertad donde se encuentra, esa Mayra que ustedes conocen, la que se escribía con muchos personajes, esa Mayra murió. Lo dice así, ella siente que ese día se muere, pero ella era consciente de la información que tenía y decide, decide, y luego me entero yo de esto, de entregar esta información, pero como ella no es abogada, por eso pide mi presencia para comenzar a darle forma a esto. Cuando yo llego, yo le digo, mira, era la primera condición que te iba a poner, yo asumo tu defensa, yo voy contigo en tu defensa, pero solo si tú decides ayudarte y ayudar a este país, porque tú estabas en un lugar, porque estar al lado de la presidenta de la corte, tú has estado en un lugar donde sé que hay mucha información, entonces, vas a cooperar, me dijo, desde el día que crucé la puerta, sabía que eso era lo que yo tenía que hacer. Yo tengo información, ya la tengo adelantada, entonces dime tú, Leo, ¿qué hacemos? Entonces, ese primer día ya comenzamos nosotros a trabajar en la información, pero aquí es donde se presenta una contradicción, o no se entiende esto, porque tengo que adelantarme ahora sí en el tiempo a lo que está sucediendo ahora, es que el relato, la historia, las preguntas o lo que quieren sembrar los abogados de los procesados, es que Mayra no sabe nada de lo que ella ha entregado a la Fiscalía como cooperación eficaz. Claro, sí, sí, ellos tratan de decir que Mayra no sabía nada de lo que ha entregado como la cooperación eficaz, dentro de la cooperación eficaz, y que alguien le ha montado la información. E incluso hay el abogado de una procesada que se le ha ocurrido decir públicamente que Mayra ha sido infiltrada. O sea, es como que alguien quería destruir el sistema de corrupción en la provincia del Guayas, en el sistema judicial, y lo que hace alguien es penetrar a una persona para que sepa lo que pasaba adentro y luego hacerlo público. Eso es descabellado, eso es descabellado, eso no cabe en ninguna cabeza, ni siquiera en la cabeza del abogado que sale a rebuznar y a decir que su cliente ha sido infiltrada, porque así lo ha dicho Mayra y lo ha reconocido. Yo no entiendo, ¿no? Podría decirte, Noris, la defensa de otro procesado también, que lo único que dice es que Mayra miente, Mayra miente, Mayra miente y Mayra miente. O sea, esto generalmente pasa, Noris, y con mucha frecuencia, que cuando defienden a una persona, estoy hablando de los abogados, que cuando defienden a una persona y no tienen con qué defenderlo, a falta de defensa, a falta de argumentos, a falta de una buena teoría, recurren a lo más antiguo. A falta de argumentos, a falta de defensa, la mejor defensa es el ataque. Entonces, por eso es que se la pasan repitiendo que Mayra miente y el otro alumnado, afiebrado, dice que a su cliente la han infiltrado. Infiltrar, Noris, es que alguien de un bando opuesto, ¿verdad?, penetre a una persona para sacar información. Lo voy a poner de otra manera. En todo caso, no significa que la información no sea real. Exacto, allá voy. Es como que los hinchas de Barcelona se quieran infiltrar en la hinchada barcelonista, o viceversa, Barcelona y Melet. O sea, se quieran infiltrar porque son opuestos, pero aquí nadie es opuesto. Aquí le dieron trabajo a ella, conoció lo que ha pasado por más de 40 años en el sistema judicial, cae dentro de una investigación que lleva a la fiscalía, cuando digo cae me refiero a Mayra, cae dentro de una investigación que es procesada y decide cooperar. Abogado Toledo, pero ahí le voy a hacer un par, ¿eh? Termino en tu pregunta, termino en tu pregunta. Déjame aterrizar en tu pregunta. Lo que pasa aquí, y me lo preguntaste, Noris, es que tú dices, ¿esto de cooperar la hace menos responsable? No, no, claro que no, pero el recurso existe. Pero la decisión de cooperar no nace, Noris, no nace de condicionar a la fiscalía y decir, yo te entrego, pero tú me das esto. Nunca fue así. La intención siempre fue entregar, vaciarse. Mayra me decía, necesito vaciar esta información, entregarla, porque lo que yo hice no estuvo bien. Pero ahí, por ejemplo, se habla también, y ya varios medios han hecho el cálculo, por decirlo así, de realmente de la pena que tendría que pagar Mayra Salazar por todos los actos cometidos de corrupción y ayudar a tejer esta red de corrupción también, de esa pena que ella debería pagar con su cooperación eficaz y con toda la información que ha ofrecido y con buena conducta y todo eso, realmente podría salir incluso hasta en menos de un año. Y ahí le pregunto a usted, incluso como conocedor de la ley, este tipo de acciones, que una persona que haya cometido un acto de corrupción, que sea públicamente, que lo acepte, y que por el hecho de dar información a la autoridad pueda salir libre en poco tiempo, no abona la impunidad. Ok, no. Ya me han preguntado sobre esto y veo que hay una efervescencia en la gente, porque hay gente ya amplificando, diciendo que la pena contra Mayra, por importante que sea la cooperación, tiene que ser una pena ejemplarizadora. Ok, entonces yo digo, es que la cooperación no es algo que a mí se me ocurrió, la cooperación es algo que está y uno la puede utilizar. ¿Qué hemos hecho nosotros a pedido de Mayra? Ella quiere hacer algo, pero no sabe cómo funciona esto de entregar la información dentro del mundo legal, y entonces es por eso que me contratan. Para mí, para mí, voy a hablar en primera persona, para mí, para mí, y es lo que cuando me lo preguntan públicamente o en privado, me dicen, pero la pena debe ser reducida. Sí, la pena debe ser reducida. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta lo que Mayra hizo. No me gusta. Pero menos me gustaría que por quedarse callada, recibir una pena, la más alta, por, no por Mayra, pongamos otro ejemplo, por guardar la información y serle leal, guardar esa lealtad a un jefe, a un patrón, a un líder, resulta que esta persona que es aprendida o privada de su libertad, decide cerrar la boca, asumir su pena y aguantar la sentencia. Entonces, allí sí la gente aplaude y dice, ah, le dieron el máximo de la pena. Pero no son capaces de ver o de visualizar que lo opuesto o lo contrario es que alguien, un operador, diga, a ver, está bien, esto estuvo mal, pero desde el arrepentimiento, que es el caso de Mayra, y luego te voy a decir que aquí hay un dato adicional, desde el arrepentimiento decide cooperar. Pero esta cooperación ha traído, ha traído como resultado que tres organizaciones, tres, no una, Noris, sino tres, aquí converge el narcotráfico, la política y operadores judiciales. Entonces, desmontar eso a través de lo que nosotros hemos hecho como una cooperación eficaz, yo creo que vale la pena. Y si la ley contempla de que si esta información es relevante, se le puede bajar su pena, entonces yo digo, está bien. Pero, como dije hace un momento, lo opuesto, o para seguir lo que la gente quiere porque no entienden, es que es un arte, también Noris, que la gente, o sea, es un arte que la gente puede entender, o sea, hacerle entender es muy complicado, muy complejo. La gente quiere penas ejemplarizadoras, sin importar qué, lo que Mayra hizo, considero yo, y hablo como abogado, es que lo que hizo ha servido, ha servido para que tres organizaciones sean desmanteladas. Y eso, claro, tiene un beneficio, no se me ocurrió a mí, pero no me atrevo, ni siquiera yo, en este momento, a pesar de que estamos tan adelantados con este proceso, me atrevo a decir cuánto va a ser el tiempo. Yo soy muy respetuoso de los tiempos de la fiscalía, del juez, entonces estamos a la espera de una audiencia, que tal vez se dé dos o tres semanas, donde vamos a ver exactamente cuál es el tiempo. Pero lo que se ha hecho ha valido la pena, Noris, porque yo prefiero que alguien coopere a que alguien cierre filas, guarde la información, y resulta que las organizaciones siguen operando a las anchas. Entonces, ¿qué mejor? Le preguntaba a este abogado sobre todo porque incluso dentro de todos estos casos se ha visto también cómo los abogados han sido parte de esta red de corrupción que han tenido dependiendo a personas que han estado involucradas en actos de corrupción. Y esto, por ejemplo, si se lo voy a preguntar, quiero aprovechar que lo estoy entrevistando para preguntarle, por ejemplo, ¿de qué depende que un abogado decida tomar un caso y defender a alguien que le ha hecho tanto daño al país? Ok. Lo dije hace un momento. Cuando yo no, o sea, el hecho del caso metástasis se da cuando yo estaba ausentándome del país. Se dan los primeros acercamientos, pero yo tengo líneas también, Noris. O sea, yo siempre le dije a la familia si Mayra decide que se la defienda y en derecho a pelearla sin ella tener como yo no voy a asumir la defensa de ella. Yo asumo la defensa porque ya para esto su familia me había dicho que ella tenía información y que ella lo que quería era servir, mostrar para ver si esto era relevante desde... A ver, Noris, hay mucha información porque al final Mayra muestra mucha información, me entrega mucha información, pero no toda la información que me entrega es relevante o yo la visualizo relevante para la fiscalía. Entonces yo hago una depuración porque hay cosas que se quedan en lo inmoral, pero no alcanzan la calidad de un tema que trasciende y sea ilegal, como las cosas que han hecho. Entonces es allí que yo digo, a ver, yo sí te defiendo, pero si me ratificas que vas a hacer esto. O sea, las luces de la cooperación ya se venían encendiendo porque su familia me lo venía anticipando. Entonces, bueno, llegó al país, conversamos y comenzamos a darle forma a esto. Viajo a Quito, que es el lugar donde está privada su libertad, y comenzamos a hablar. Claro, nace de ella. Yo no he obligado a nadie. Nace de ella esto de la cooperación, pero como lo dije, nace desde el arrepentimiento. Y eso es lo que a mí me engancha con el caso de Mayra. ¿Por qué? Porque, claro, uno dice son tres organizaciones las que han sido desmanteladas. Pero yo soy abogado, pues yo no soy ingeniero, yo no soy arquitecto. A mí me ha tocado lidiar con este sistema judicial corrupto porque no es de ahora, pues no es desde esta última presidencia. Es que el sistema judicial viene siendo atrapado, viene siendo vacunado. Era de propiedad de un partido político, pero no desde hace dos años, sino desde hace 40 años. Entonces, eso es lo que motiva, motiva o me motiva como abogado para asumir la defensa de ella. Porque, como lo dije hace un momento, estuvo mal lo que hizo Mayra. Pero tal vez si Mayra, no lo veamos ahora, pero tal vez si Mayra era el instrumento o la herramienta o la persona que tenía que llegar allá equivocada. Buscarse, confundirse, entiagarse con ese mundo porque inevitablemente, me imagino que ese mundo atrapa a cualquier persona que no está clara en la vida y ella termina siendo parte. Pero al final de una investigación, ella termina siendo procesada. Entonces, al final, ella dice, bueno, yo quiero entregar esta información para ver si realmente alcanza. Y ahí es donde yo digo, perfecto, vamos y te llevo. Y que quede claro esto, Noris, siempre lo dije y se lo dije a ella. Solamente asumo tu defensa si tú me ratificas lo que ya me habías adelantado. Esto es, que tú quieres cooperar. Porque de lo contrario, yo no voy a asumir tu defensa. ¿Por qué? Porque hay abogados que asumen la defensa sabiendo que, sabiendo que sus clientes tienen responsabilidad y deciden aceptar las defensas, unos por vanidad, porque son vanidosos y dicen, ah, yo soy abogado de fulano y tal. En el caso, sí, sí, pero lo hacen solamente por vanidad, sabiendo que ese cliente no tiene con qué, no tiene con qué. Y así andan dando ruedas de prensa, andan de canal en canal diciendo a quién representa, pero son incapaces de decirle a sus clientes, y esto ha sido ya tema de discusión, o confrontación en estos actos que se están dando como cooperación, perdón, como testimonios anticipados y como versiones. Porque lo que está diciendo Mayra es, arrepiéntanse ustedes también y ya dejen de serle leal a alguien que tal vez no se han dado cuenta ustedes de dónde está. Está en la roca. Ya salió Daniel Salcedo. Está en la roca. Va a hacer lo mismo. Sí, pero eso está pasando ahora en el caso Purga, pero en el caso Metástasis, la primera que coopera es Mayra y posterior a la cooperación de Mayra es que algunos procesados deciden hacer exactamente lo mismo. Es decir, el acto o la decisión que toma Mayra ha servido para que otras personas también entiendan que este es un acto que trae un beneficio al final, pero lo que se hace entregando información es que ayuda a esclarecer las cosas, porque estamos acostumbrados no caigan los demandos medios nomás, sino también los peces gordos. Exacto. Es que esto es lo que siempre ha pasado. Cae un mando medio y resulta que la organización para la cual trabaja le dice quédate callado, que nosotros por acá mantenemos tu economía, lo que tú necesites, pero te quedas adentro. Entonces, el mando medio y no es el autor intelectual. Exacto. Entonces, la organización decide sostener a esta persona que está privada de su libertad y el que está privada de su libertad decide serle leal a ese patrón, a ese jefe. Tengo una pregunta que está haciendo Ulvio Solorza y quiere saber por qué no se permitió en la presentación de testimonio anticipado que dio Mayra Salazar en el caso Metástasis, ¿por qué no se permitió la repregunta por parte de los abogados que estuvieron presentes? Pregúntale si es abogado el que está haciendo la pregunta. No sé, pero a mí también me surge esa duda. O sea, y de hecho fue un tema que en ese momento se habló porque ella dijo voy a decir eso y entiendo que era parte de la posibilidad que tenía, ¿no? Dar su testimonio y no recibir preguntas. Seré breve por cuestiones. Se aceptó. Seré breve por cuestiones de tiempo. A ver, Noris, trataré de ir un poco rápido. Primero se da, primero se da, primero se da la cooperación. En la cooperación uno cuenta la historia y entrega la información, pero nosotros, a diferencia de otras cooperaciones y no me gusta hablar en primera persona, Noris, lamentablemente, la pregunta y lo que ha pasado me obliga a hacerlo. Entonces nosotros entregamos la historia, se la contamos, pero nosotros decimos si esto se dio así, esta es la prueba, va enlazada o encapsulada. Esta otra historia, esta otra historia se cuenta así y aquí está la prueba y así con cada cosa que nosotros entregamos. Entonces, Noris, yo soy abogado y en el tema legal también funcionan las estrategias como las estrategias en la guerra. Estamos en una guerra, esto es una guerra judicial, legal. Entonces, ¿qué sucede? que cuando nosotros cooperamos, nosotros tenemos que mostrarle y probarle es a la Fiscalía, no a los abogados de los sujetos procesales. Entonces, una vez que cooperamos, Fiscalía comienza a trabajar en esta información y es por eso que tenemos el caso Purga, por eso, de algo... fue por una estrategia del equipo legal que es válido también. Allá voy, allá voy, allá voy. Entonces, ¿qué pasa? Proporcionamos la información, pero posterior a eso hay un acto que se llama el testimonio anticipado. El testimonio anticipado. ¿Pero qué me dice la ley a mí que yo puedo en este testimonio anticipado dos cosas, o puedo contestar o no puedo contestar, pero yo decido, yo, yo decido, no Mayra, yo soy su abogado, yo la oriento a ella. Yo decido que Mayra no conteste preguntas y no por un capricho, sino porque Empurga sí lo hizo y ya te voy a explicar por qué. Entonces, yo decido que no contesta preguntas. ¿Por qué, Noris? Porque yo, a quien tengo que probarle es a la fiscalía y a la fiscalía yo ya le conté la historia y le probé la historia con documentación. Entonces, ¿yo por qué tengo que contestarle preguntas a los abogados de los sujetos procesales? ¿Por qué? ¿A razón de qué? Si yo puedo, si yo puedo evitar las preguntas, entonces decido, porque la ley me lo permite, no contestar. Pero aquí es que comienzan a rebuznar pues los abogados. Escucha, sí, una estrategia, pero repito, estamos en guerra y yo sabré en qué momento disparo. Cuando uno está en guerra no te creas que la gente va y dispara con todo. No, no, no. Abogado, lo voy a interrumpir porque tengo una pregunta que sí quiero hacer, y no quiero que se vaya porque entiendo que está con tiempo. Un segundito. No, espérame, espérame. ¿Por qué si se contesta en el testimonio anticipado en el caso purga? Porque en el caso purga Mayra no es procesada. Entonces, como no es procesada y es llamada como testigo dentro de la fiscalía, entonces allí sí yo necesito responder preguntas que me hagan los abogados de los sujetos procesados. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Entonces, el día del testimonio anticipado de Mayra, los abogados podían preguntar, pero antes de ese testimonio nosotros tuvimos una versión con Mayra en el caso purga. Es decir, primero, y ustedes no conocieron esto, primero se dio la versión en el caso purga, Mayra, y a semana seguida es que ustedes conocen el tema del testimonio anticipado, pero la pregunta es, ¿qué pasó en la versión? en la versión Noris de Mayra en purga, que nosotros ya contestamos preguntas, es que los abogados se dieron cuenta que mientras más preguntaban, más le complicaban la situación a sus defendidos. ¿Por qué? Porque no es que nadie le contó la historia a Mayra, sino que Mayra la vivió, o sea, Mayra estuvo en ese tormentoso y embravecido mar, ella vivió dos años, conoció cada cosa, la recuerda perfectamente y ante las preguntas era evidente que ella conocía y no solamente que conocía, sino que también hay pruebas, entonces, al final decimos nosotros, rebuznar un tanto en el caso metástasis porque ella no contestó preguntas, pero ¿para qué querían preguntar? Pues, si ahora que contestamos preguntas en la versión y en el testimonio, es claro y evidente que lo que se ha dicho es cierto, tan cierto es Noris que Purga nace con 12 procesados y resulta que ahora hay 13 más, entonces, este relato que han sembrado de que Mayra miente es una tomadura de pelo, claro, algo tienen que decir, pero es lo peor que han utilizado decir y sembrar esto que Mayra miente, porque si Mayra miente, la fiscalía, sobre todo esta fiscal brillante que tenemos nosotros, no tendría procesado a 25 personas, porque entonces sería el caso, el caso no Purga, sino el caso chisme, porque de un chisme miente y entonces resulta que tenemos 25 procesados, Mayra no ha mentido, los que miente son los abogados de los procesados, que como digo, algo tienen que decir, pero es lo peor que han utilizado para defenderse porque de mentiras, porque esto es lo que dice, Mayra miente, dice Mayra miente, señor periodista, la Mayra miente, eso es lo que viven repitiendo, pero escuche, con esto termino Noris, con esto termino, Mayra no ha mentido, porque repito, 25 procesados, no pueden ser procesados por una mentira de May, no pueden, estas son historias reales que han sido probadas, y por eso hay 25 procesados, te escucho, y en esa misma línea, también en el testimonio anticipado del caso metástasis, surgió una agenda, y se lo tengo que decir, se ha dicho mucho que es un símil a este cuaderno, agenda de Pamela Martínez, y estos de pronto, cosas y suspicacias que surgen en medio de un juicio y un caso de corrupción, que luego, claro, probarlo, está medio complicado, es el mismo caso, si es una, la agenda de Mayra Salazar o de Carolina Jaume, es un símil a la agenda de Pamela Martínez, que fue hecha a recuerdos. Sí, ok, seré breve, mira, este país, este país, en otros países, las cooperaciones son bien vistas, ¿por qué? Porque, ejemplo, el americano, el gringo, ¿qué es lo que dice? A ver, si tú me das la información y desbaratamos una organización e incluso no pasan ni siquiera un día privados de su libertad, es que hay gente que ve el árbol, pero los gringos ven el bosque, el bosque es la estructura, es la organización, pero aquí nos gusta mirar el árbol, el gringo mira el bosque. Entonces, cuando un cooperador es aprendido, entonces, este ayuda, sirve y se desmonta todo. Pero, ¿qué es lo que sucede, Noris? ¿Qué es lo que sucede? Espérate un segundito que se me ha movido esto. A ver, ya. Nosotros teníamos un reto por delante porque en este país solamente se conocen dos casos emblemáticos en los que se hizo una cooperación, el caso Capaya y el caso Pamela. Pero, ¿qué resulta? Que el caso de Pamela, claro, todos recordamos la agenda que fue criticada, pero a pesar de ser criticada hubo una sentencia. Nosotros, nosotros, el equipo de abogados de Mayra, ¿qué es lo que vemos cuando nos entrega el relato y nos dice tengo esto, tengo esto, tengo lo de aquí y tengo lo de allá? Entonces, nosotros bien hubiésemos podido decir, a ver, mira, esta agenda se parece mucho a la historia de Pamela en el caso de Arroz Verde. Entonces, como vamos a generar una polémica, entonces no la vamos a presentar como prueba. No podemos hacer eso. La agenda fue criticada. Lo que pasa es que la gente no ha entendido aún porque la fiscalía, la agenda tiene información de operadores de un press bordote, no es press, es un tiburón. Allí hay movimientos bancarios que nos van a llevar a identificar ruta del dinero. Es que si la información que tiene esa agenda no fuera relevante, nosotros no la hubiésemos presentado, porque como te lo dije hace un momento, Noris, nosotros tenemos o teníamos por delante un caso tan sensible y tan delicado que no podíamos fallar en nada. Todo ha sido calculado y con la bendición de Dios las cosas han ido dando en el tiempo. Pero si mostramos ese documento también como prueba es porque esa agenda o ese cuaderno tiene información valiosa. Claro, la gente ha hecho un circo de esto, pero lo que no se ha dicho por parte de la fiscalía es que la agenda no sirve o que no tiene información relevante, Noris. Y no ha dicho eso la fiscalía porque la información que se tiene es valiosísima. Lo que pasa es que hay que ser respetuoso con los tiempos de la fiscalía. Es decir, la gente dice que eso no vale, pero quien tendría que salir a decir que tiene un valor importante es la fiscalía o lo opuesto sería que la fiscalía diga no es relevante, no es importante, eso no sirve, no sirve como una prueba, vamos a descartar esto de aquí. Pero la fiscalía no lo ha dicho y no lo ha dicho porque en la agenda sí hay información relevante. Lo que pasa es que la fiscalía en estos dos casos ha trabajado mucho y de esta información se van a derivar otras investigaciones y entonces en el tiempo ustedes se van a dar cuenta que esa agenda sí tiene información relevante, pero es que hay que ser respetuosos con la fiscalía. Claro, abogado Toledo, es imposible no pensar que, y ya se lo ha dicho, que hay un tema incluso se busca politizar la mayoría de estos casos de corrupción y de alguna manera anclarlos al correísmo. Mayra Salazar ha tenido una vinculación por lo menos de lo que hemos visto desde afuera a través incluso de sus redes sociales con el correísmo de manera permanente y constante. Entonces, una de las alertas que ha saltado, por eso le mencionaba lo de Pamela Martínez y el cuaderno, ahora Mayra Salazar, la agenda y Mayra Salazar también ha tenido vínculos y fotos con el correísmo. tal vez, y es claro y evidente la animadversión que existe entre el correísmo y la fiscal. Entonces, no, tal vez usted no me va a contestar esta pregunta, pero no hay algo ahí de intención clara y forzosa de que Mayra pueda tratar de vincular o dentro de sus declaraciones hablar del correísmo del expresidente. Ya, Noris, trataré de ser breve con esto. Mira, cuando allanan el domicilio de Mayra, a Mayra se le llevan dos dispositivos celulares, su computadora y una cámara fotográfica. Entonces, el momento que retienen estos aparatos electrónicos, no solamente que se los retiran, sino que ella proporciona las claves. Pero Mayra en sus dispositivos celulares tiene información de los dos últimos, dos años y un poco más. ella no borraba nada, ella no tenía la aplicación para borrar la información cuando llegue. Entonces, nada se puede evitar, nada se puede ocultar, nada puede quedar aislada o información aislada o información que nosotros consideramos que no es relevante. No, 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 no. Es que los teléfonos fueron abiertos como una puerta cuando se abre, es decir, de par en par. Entonces, nosotros no podemos separar información. Lo que Mayra sabía en su totalidad se ha entregado. Es decir, no hay espacio para decir, ah, no, es porque yo soy de las seis, entonces no vamos a hablar de las seis. Ah, no, pero es que como yo soy de las cinco, yo soy del uno, yo soy... No, 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 no. Todo lo que tenía como información Mayra fue entregada. No hubo una selección. No es que este sí, no es que este no. ¿Por qué? Porque aun cuando hubiésemos querido Noris, la información estaba en los teléfonos celulares y los teléfonos celulares tienen una clave y ella proporcionó la clave. Es decir, no hay espacio para pensar que hubo una información selectiva. No, porque repito, y ojalá se entienda esto y quede claro, de que aun cuando hubiésemos querido hacer eso, ¿verdad? Alinearnos a un partido político, sea la cinco, la seis, la siete, la diez, lo que sea, no se hubiese podido porque los teléfonos tenían clave y las claves fueron proporcionadas. Entonces, no ha habido una información selectiva, sino que es informado de todo lo que Mayra sabía. Con esto termino, Noris, te pedí que me ayudes porque tengo algo que hacer. Es que cuando Mayra, Mayra, porque hemos hablado tanto de que si es viable o no el tema de la cooperación, tanto es el arrepentimiento de Mayra, tanto es de cierto que dentro de esta investigación o en la vía procesal es que hay un momento donde se habla de la reparación integral, es decir, no basta con que tú te arrepientas, es que tú tienes que reparar, indemnizar al Estado por el error que has cometido. Entonces, la fiscalía se pija un valor y hay muchos procesados que se han opuesto a la reparación integral y claro, dicen una cosa, dicen la otra, pero Mayra, el momento que nosotros le hablamos del tema de la reparación, ella dice, a ver, es que mi arrepentimiento no es solamente de entregar la información, mi arrepentimiento también tiene que ir más allá, si esa es la reparación económica, bueno, ahí están los bienes y que el Estado los coja, es decir, Noris, no es solamente porque la gente habla, ah, no, esa entregó la información porque quiere bajarse la pena, bueno, es un beneficio que tiene, pero el arrepentimiento es desde adentro, es desde corazón y no solamente eso, sino que, digo, va a entregar los bienes que han sido comprados del Estado, exacto, sí, ya tienen, así es, han fijado un valor, por respeto no lo digo, pero ahí están los bienes y nosotros no nos hemos opuesto al pedido de la fiscalía de la reparación integral, es decir, no solamente hacerlo, sino también parecerlo con los actos y eso es lo que ha pasado, no nos hemos opuesto a la reparación integral porque ella piensa y cree que esa es la forma de terminar este tema y de terminar de, como el nombre de la investigación o del proceso, es la purga, es decir, ya está purgando lo mal que hizo e incluso aceptando la reparación integral. Noris, te agradezco mucho, tengo que despedir. Gracias, abogado Toledo, en otro momento esperamos tenerlos por el set, un gusto, bueno, fue el abogado Leonardo Toledo. un gusto, y, Gracias.